No me jodan, me gustó más el ending que el opening Me, me, me gustó más el ending que el opening Reacción al ending Reacción al ending De Bochi de Rock Ok Una guitarra en Palmy Ok, vale el ending, está chido Me gustan los dibujitos, así como que chivis Grande Cloverworks, grande Cloverworks, se rifa La canción, la canción, loco, la canción No me jodan, me gustó más el ending que el opening Me, me, me gustó más el ending que el opening Wow, está cabrón esto O sea, está preciosísimo esto, loco Este tipo de melodías en las canciones son las que me encantan Sin palabras, sin, sin palabras, sin palabras, sin palabras Got el ending Gente, esta fue mi reacción al ending de Bochi de Rock Ya vieron que me encantaba y me había emocionado esto Y de verdad, el ending me gustó muchísimo más que el opening La verdad, la verdad, la verdad Si les gustó, ya saben que me ayudaría muchísimo Dejando like en el video, suscribiros al canal Y me gustaría saber qué opinan ustedes En la caja de comentarios Hasta aquí el video de hoy, yo me despido Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!